En Vistacana tenemos un nuevo proyecto residencial llamado UNIC. Vistacana es un complejo urbanístico localizado a 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y a 5 minutos de las playas más bellas de agua turquesa que posee el Caribe. Vistacana es una urbe moderna que albergará exclusivos conjuntos de comunidades residenciales, centros educativos, áreas comerciales, hoteles y diferentes sistemas de alojamiento áreas verdes para esparcimiento y recreación y áreas deportivas que incluyen campos de golf, senderos ecológicos para la práctica del noreng o ciclismo lagos para la práctica de pesca deportiva y el desarrollo de actividades acuáticas ofreciendo un estilo de vida contemporáneo con conciencia verde. Allí, propietarios, residentes y visitantes son acompañados a lo largo de todas las etapas de la vida en un ambiente vibrante y distinguidamente caribeño. En este lugar les ofrecemos a ustedes el complejo residencial UNIC que es este complejo que les mostramos aquí con unidades de apartamento de 1, 2 y 3 habitaciones. UNIC Vistacana, Punta Cana. Mi gente, este residencial con unidades de 1, 2 y 3 habitaciones como ya les hemos comentado solo será de dos niveles y quiero detallarle la característica de este magnífico proyecto en el cual ustedes pueden participar y formar parte de esta comunidad. Al estar viviendo en UNIC, ustedes estarán a unos 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana a 3 minutos del Downtown Punta Cana, 9 minutos del Blue Mall Punta Cana y a 3 minutos de Cocobongo. Y si quieren ir a San Juan Shopping Center estarían a unos 3 minutos residiendo en esta ubicación de Punta Cana en UNIC. Esto es el residencial, son 5 bloques, 6 bloques, con unidades de apartamento de 1, 2 y 3 habitaciones hasta un segundo piso con rooftop. Aquí ustedes van a contar con un mundo de amenidades que ofrece tanto el residencial UNIC como Vistacana en su conjunto y a la vez Punta Cana. Todo lo que ofrece, un destino de diversión sin parar bajo el sol, la luna, donde podrás disfrutar de spa, campos de golf, restaurantes, vida nocturna, excursiones, plazas comerciales y la facilidad de vivir próximo al aeropuerto. Esto es lo que ofrece UNIC en esta ubicación. Aquí estamos viendo una fachada exterior de cómo van a lucir las unidades de apartamento en este magnífico residencial. Y aquí les ofrecemos terminaciones de primera en estas unidades las cuales pueden constatar en esta terminación que usted va a apreciar y va a poder tener en UNIC Punta Cana. Usted contará con espacios en completa armonía. Un diseño minimalista, excepcional, perfecto. Miren cómo luce este diseño, completamente armónico. Esto sería lo que se le ofrece en esta ubicación del residencial UNIC en Punta Cana. Estamos viendo una vista interior de lo que serían las habitaciones. Y esto es parte de lo que es el Rooftop. Todas las unidades que tendremos aquí en este residencial contarán con jacuzzi y aire acondicionado. Esas son de las amenidades que tenemos en la pre-venta para que todos los interesados puedan elegir esta ubicación. Y aquí, mi gente, les vamos a compartir lo que es la parte de la distribución de estos apartamentos. El apartamento de una habitación de primer nivel, esto es lo que ofrece un total de 86.96 metros. Con un área interior de 45.89 metros. Terraza de 5.17 metros. Y patio de 35.90 metros. Es el tipo de una habitación que incluirá lo que es un área pequeña de piscina también. Además de una piscina central que posee el proyecto. Una habitación, un baño y medio, sala, comedor, un parqueo, cocina abierta, terraza, área de lavado, jacuzzi y patio. Para los interesados, les vamos a dejar este pdf que describe cómo sería la distribución de esta unidad de primer piso en UNIC. De igual modo, tenemos esta otra unidad de una habitación, pero en el segundo nivel y con rooftop. Total en metraje 88.54 metros. Área interior de 49.25 metros. Con una terraza en el segundo nivel de 1.72 metros. El rooftop va a contar con 24.27 metros y la terraza en el rooftop también 13.30 metros. Una habitación en el segundo nivel, como ya le dijimos. Dos baños, sala, comedor, un parqueo, cocina abierta, terraza, área de lavado y jacuzzi. Eso es lo que ofrece este modelo de una habitación en el segundo nivel. Y tenemos el modelo de dos habitaciones, ¿verdad? En el primer nivel que ofrece esta característica. Un metraje total de 127.33 metros. Interior 76.77 metros. Terraza 9.56 metros. Y patio 41.10 metros. Dos habitaciones, dos baños en medio, sala, comedor, closet, un parqueo, cocina abierta, terraza, área de lavado. Cerro de lavado, jacuzzi y patio. Sería esto que ustedes ven aquí, lo que tendrían en esta opción. Primer nivel, dos habitaciones. Y por último, el segundo nivel que tenemos en este modelo. Con un metraje total de 138 metros con 82. Área interior de 76.67. Terraza 9.56 metros cuadrados. Interior rooftop 22.89 metros. Y terraza en el rooftop 29.70 metros. Dos habitaciones totales. Tres baños y medio, sala, comedor, closet, cocina abierta, terraza, área de lavado, jacuzzi y un parqueo. Estos son particularmente lo que contarían con lo que es las tres habitaciones. Aunque aquí reflejamos dos. Porque tendría en la parte del rooftop una habitación pequeña. ¿Verdad? Con la cual usted también va a contar. Así que aquí les muestro cómo sería la distribución de los bloques de esta unidad. Bloque A, bloque B, C, D, E y F. Es el total de bloques que tenemos en este complejo residencial en Vistacana, Punta Cana, llamado UNIC. Si usted desea formar parte de esta comunidad y tener uno de estos apartamentos. Este es el plan de pago que tenemos para ustedes. Usted reservaría con mil dólares la unidad elegida. Separaría en 30 días con el 15% del valor de esa unidad. El 35% del valor de esa unidad usted lo va a pagar durante la construcción hasta la entrega que es en diciembre. Aquí tenemos septiembre pero es diciembre. ¿De acuerdo? Y el 50% restante usted lo va a pagar contra la entrega o financiamiento. Como siempre, dejamos nuestro contacto para que todos los interesados en este proyecto residencial en Punta Cana. Pues pueda ponerse en contacto con nosotros. Y recibir toda la orientación paso a paso para la adquisición de estas unidades. Como siempre, para nosotros es más que un placer poder ayudarle. Y elegir estas ubicaciones como destino de inversión o como destino de residencia permanente.